¿Cuál es el resultado de los datos? Si llegó al scroll hasta el final o si se quedó nada más a la mitad, todas esas cosas nosotros las tenemos que empezar a documentar para poder empezar a hacer lo que son análisis de datos predictivos y obtener resultados deseados. Eso es a lo que le conoce el todo de los datos, desde en el punto en el que están ingresando, a lo mejor el cuánto tiempo se tardan, todos esos datos que nos sirvan de algo que a lo mejor en este momento pensemos que no nos sirven tanto. Después en algún futuro puede que nos sirvan y con mayor cantidad de registros que tengamos nos van a empezar a hacer un poco más. Siempre hay que realizarnos a nosotros mismos unas preguntas antes de empezar a realizar lo que es el modelado de datos, empezar a plantearnos el tomar la iniciativa de gobierno de datos que son, ¿qué objetivos tengo? ¿En qué partes de mi negocio lo voy a realizar o yo lo voy a realizar como consultora? ¿En qué partes lo voy a hacer? ¿Y para qué? Y otra cosa importante también es si podemos nosotros hacerlo. Hay algunos clientes que llegan a vender, por ejemplo, herramientas de gobierno, herramientas de modelado, de arquitectura, pero cuando ya se llega el momento de hacer la implementación no la saben utilizar completamente, ¿no? O sí saben usar la herramienta, pero no saben a lo mejor las estructuras de arquitectura de negocios o buenas prácticas de gobierno, de modelado de datos, ¿no? Entonces para esto siempre pues hay que saber, ¿no? Cuáles son nuestras limitantes para empezar a trabajarlas o si no queremos hacerlo también podemos contar con la ayuda de a lo mejor un partner externo, ¿no? Que nos ayude a realizar esto, ¿no? Pues desgastarnos tanto, ¿no? Y hay que tener en cuenta que siempre que se están aplicando políticas de gobierno o de modelado de datos o que se quiere cambiar algo siempre es por dos razones. Siempre es porque se está tratando de prevenir algo o porque se está tratando de remediar algo que ya pasó. Cuando se trata de prevenir es porque el gobierno implementó una nueva política, regla o algo que tenemos nosotros que hacer cumplir o, por ejemplo, como cuando pasó lo de la transparencia, ¿no? Muchas empresas andaban buscando algún software que les ayudara a realizarlo de mejor manera, ¿no? Cuando si hubieran tenido documentado todo bien desde el principio, nada más era de generar el reporte de lo que estaban pidiendo y ya. No hubiera sido tan caótico como pasó en su momento. O porque una política nueva está entrando, ¿no? Como lo de la transformación digital, a lo mejor la inteligencia artificial, todo eso que está pegando mucho a mitad. Nos damos cuenta de lo mucho que nos está faltando, ¿no? Que no tenemos a lo mejor todas las versiones que quisiéramos, ¿no? O no tenemos documentado en qué momento sufrió un impacto nuestra arquitectura. Todo lo que no pensamos que nos pueda servir al final nos sirve o si no nos sirve, pues no está de más tenerlo guardado, ¿no? Cuando llega a haber una política nueva, superior a nosotros, que es de alguna persona que nos ranquea más, un cargo nuevo. O cuando es remediación, es cuando alguien accedió a algo que no debía porque el workflow no está bien estructurado o porque tuvo acceso hacia algún cuarto. Por ejemplo, puede ser incluso algo físico, no necesariamente digital, que accedió. Todas esas políticas pueden ser por esas dos razones, porque puede ser una política de prevención o una política de remediación. Ahora, ¿qué tenemos que administrar cuando estamos pensando en realizar lo que es modelo de datos o gobierno de datos? Debemos de administrar todo. Cuando yo empecé a trabajar en esto, me sorprendió la cantidad de cosas que se tienen que documentar y cosas que existen. Hay un libro bastante bueno que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que es el DIMBOOK. Ahí viene todo lo que tenemos que realizar cuando estamos tratando de hacer análisis de datos, calidad de datos, gobierno de datos, para archivar versiones. Incluso viene que, por ejemplo, no es lo mismo para un usuario tener una base de datos estructurada para ellos. Por ejemplo, ellos utilizan metadatos simples, que son números, letras, caracteres. Pero hay otras organizaciones que para ellos sus datos comunes son gráficas o imágenes o videos o audios. Entonces, todo eso tiene que ser variable dependiendo del usuario con el que se vaya a trabajar. Se tiene que administrar y todo eso ya tenemos la ayuda de que lo podemos realizar ahí. Ahí es donde viene la pregunta anterior que yo había hecho. Si podemos realizarlo nosotros o tenemos que buscar ayuda, empezar a certificarnos en algo. Y bueno, hasta aquí viene un poco de ejemplo de lo que podemos empezar a documentar, que es podemos administrar lo que es el manejo de los datos, quién accede a ellos, cuántas veces, cómo acceden a ellos. Y lo que es a la arquitectura. También es importante tener documentado a la arquitectura porque muchas veces en análisis de impacto tratamos de mejorar algunos scripts que tenemos o tratamos de mejorar cómo los usuarios están accediendo. Pero a lo mejor esa no es la respuesta. La respuesta es que esa sección de la empresa tiene tal vez menos digas de memoria asignada o tiene 50% más de usuarios que todas las otras. Entonces, no es que la arquitectura sea menor a las demás, sino que no está dando el rendimiento que se requiere. Todo esto nos ayuda a lo que es el tenerlo administrado y la parte de almacenar los datos que nos sirve. A lo mejor que ya podemos empezar a deslizar lo que no tenemos. Y esto nos da como resultado el que podemos utilizar lo que se conoce como la 5V, ¿no? Que es, si tenemos suficiente volumen de información, podemos empezar a hacer lo que son análisis predictivos, ¿no? Ahorita les comento de un ejemplo que encontré. Tenemos el otro que es de variedad. No sirve de nada tener muchísimos datos de un solo usuario. Tenemos que tener de varios usuarios. Y, pues, en velocidad, ¿no? Algo que me sonó bastante cuando estaba haciendo esta presentación era que en velocidad podría aplicarse que, por ejemplo, si este año las empresas de disfraces, por ejemplo, se hubieran empezado a checar los cambios que estaban teniendo las personas, los niños que se estaban disfrazando, y empezaron a aplicar que, por ejemplo, eso yo no lo había visto en el pasado, por ejemplo, siempre ha estado como que se visten de vampiros, de cosas como, pues, que nunca pasan de moda, ¿no? Este año se vistieron de cámaras. No sé si les tocó ver algunos. Se vistieron de cámaras y de bocinas, ¿no? Entonces, si uno... Y fue así como súper rápido el cambio que pasó. O sea, muchas empresas no les dio tiempo de hacer disfraces. Pero si alguna lo hizo, seguramente, pues, fue un negocioso para ellos, ¿no? Porque es ahí donde me refiero a la parte de lo que es la velocidad, ¿no? Igual en otras políticas que se están aplicando. Eso es un ejemplo de la vida diaria que les puede servir. O que, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Las personas que se dedican a lo que es la farmacéutica se dan cuenta que en Navidad la gente compra más medicamentos antiácidos o que compra medicamentos para bajar el peso. No sé, ¿no? O sea, hay como tendencias, ¿no? O que en cierta zona de la ciudad se venden más maquillajes para disfraces que disfraces en sí. Entonces, también a lo mejor por el tipo de personas que venden y a lo mejor son adultos, ¿no? Ya no se disfrutan tanto con disfraces, sino más bien se maquillan para ir a una fiesta o algo así, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la velocidad de datos y con la veracidad y el valor de los datos, ¿no? De parar lo que nos está sirviendo y lo que no nos sirve y también empezar a... ¿No? Ahora, ¿para qué? Justo como mencioné, para segmentar los mercados que estamos teniendo, ¿no? No tener algo que no nos sirve en un lado y pues lo que nos sirve en el otro. Es bastante simple. Quise hacer esto, pues, bastante, bastante simple para que se pudiera entender que son como casos bastante comunes, ¿no? Y ya llevados a práctica, se empiezan a ser un poco más complejos, pero por eso tenemos que tener algo y lo vamos a poder hacer nosotros. También empezar a plantearnos lo que son metas, metas reales, ¿no? Que vamos a nosotros a lograr en algún tiempo. Si lo logramos, pues, podemos pasar a la siguiente fase. Si no, ahí nos estamos dando cuenta que algo nos está fallando o que algo nos estamos completando. A lo mejor no es que nos falte trabajo, sino que a lo mejor nos falta una persona extra, ¿no? Que esté certificada en IT para que se lleve a alguna sección, ¿no? De un proyecto en particular. Todo eso va. Algo que me pareció muy padre de la parte de los datos proyectivos cuando yo lo empecé a trabajar es que, por ejemplo, Target es el cliente que conozco que tiene mejor nutrido a su modelo predictivo, ¿no? En 2012, eso ya pasó desde 2012, ellos llegaron a... Un cliente llegó a una tienda y les hizo un show, ¿no? De que... Porque le estaban ofreciendo un cupón de descuento a su hija, ¿no? De carriolas, pañales, biberones. Entonces, el modelo predictivo, porque estaba tan nutrido y tan bien conectado con la parte de negocio, con la parte técnica, la parte de marketing, estaba todo muy bien centralizado. El modelo pudo predeterminar que la chica estaba buscando pañales, carriolas y cosas en otras tiendas. Entonces, la tienda supo mucho antes que su papá que la chava estaba embarazada. Entonces, estos modelos de datos que están súper bien documentados pueden ayudar bastante bien a las tiendas, ¿no? Y, sí, se escucha bastante complejo que es lo que mencioné hace un momento del iceberg, ¿no? Nosotros vemos un resultado y queremos tener lo mismo, que es lo del gobierno de datos. Acá afuera seguramente vamos a ver muchos que nos están ofreciendo nuestras herramientas, ¿no? De, no, pues nosotros te vamos a ofrecer un dashboard, ¿no? Que te va a mostrar todas tus ventas que has tenido desde el 2001. Y en qué partes los vendes más, en dónde puedes a lo mejor subir el precio, bajar el precio. Pero todo el trabajo que va a llevar por atrás la parte de la implementación, eso también es un reto. Y tenemos que hacerlo. Y es importante, porque nos ayuda bastante con la eficiencia de la organización. Entonces, tenemos que tener un plan con metas reales. Por ejemplo, nuestra meta de este primer temestre sea que todas nuestras bases de datos se encuentren administradas mediante la misma plataforma, ¿no? Que no estén separadas. Entonces, nuestro reto va a ser hacer eso. Pero arriba de eso, nuestro reto está encontrar una plataforma que sea compatible con nuestras bases de datos, ¿no? Eso siempre es un problema regularmente con los clientes que no solamente tienen todo en una base de datos, por ejemplo, SQL, sino que se tienen SQL en Oracle, en Tableau, en BB2, y no en las más nuevas, que es como nosotros quisiéramos que estuvieran así. Hay varias personas que tienen, por ejemplo, Oracle 21C, pero tienen Informix del 2011. Muchas veces las plataformas no tienen esa compatibilidad. Entonces, ese va a ser uno de mis retos, encontrar una plataforma, que me apoye y que sea compatible con las bases de datos que yo tengo. Después de eso, administrar el acceso a mis bases de datos mediante un doble factor, ¿no? Empezar a buscar proveedores o de mis propios desarrolladores que me ayuden a realizar esto, ¿no? Y que todas sean la misma, ¿no? Hay varios softwares de doble factor. Pues no todos nos van a servir. Entonces, todo eso, todas esas reglas y metas que nosotros nos vamos a poner, tenemos que predecir si las vamos a poner como o no. Comentado. Y ahora, este, al documentarnos y al empezar nosotros a trabajar, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que no conocemos y aquí vamos a poner. Por eso puse esa frase que es conocer lo que no conocemos, vamos a conocer lo que no conocemos y vamos a poder estudiar para conocer otras cosas diferentes. Empezar a tener una mejor estructura organizacional. Eso también implica que las personas solamente toquen lo que les corresponde y no hagan de más. Bueno, ahí viene otra vez el escrito explícitamente. Si no lo dominamos, dejarnos guiar o aprender. Algo muy importante. El romano se construyó en un día, entonces hay que ponernos metas bastante reales, ¿no? Y si no se cumplen, pues dejar a modificarlas y empezar a trabajar con la que se va a dar un punto. Gracias. Gracias. Gracias.